Javier Mendoza, delegado en Zacatecas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, confesó que en próximas fechas comenzará la coordinación con el Instituto Nacional Electoral para concretar el padrón de los migrantes zacatecanos que podrán votar para el próximo gobernador de la entidad en el 2016. Y se ha trabajado profundamente para que sea una realidad desde la organización, desde domiciliarlos, dónde están, desde empadronarlos, desde saber quiénes son los que tienen derechos y quiénes no para que puedan ejercer ese derecho constitucional ahora en el Estado de Zacatecas y que eso va a tener una importancia y una repercusión a nivel nacional en el caso de la elección al gobernador del Estado de Zacatecas. Entonces, ¿cuál es la participación de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el tema de los zacatecanos en los Estados Unidos? ¿Cuál es la participación del INE? Acordémonos que quien lo promueve, de quien lo elabora es el INE y nosotros nada más vamos a ser facilitadores con los temas de los documentos consulares, las actas consulares, en nuestros consulados y en nuestras embajadas de estos ciudadanos zacatecanos para que puedan votar en el próximo proceso electoral. Eso es lo que estamos haciendo, el INE y eso es lo que está haciendo la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, estamos coordinados, estamos trabajando en ese tema y ojalá verdaderamente este sueño de muchos zacatecanos, esta es la tercera generación de zacatecanos en los Estados Unidos que lo ha logrado, que empezó desde la primera generación, la segunda generación, la tercera y cuarta generación de zacatecanos en los Estados Unidos y que bueno, a mí me da mucho gusto que lo hayan logrado después de la gran reforma, incluso la reforma en el estado de Zacatecas, también importantísima. Y esto pues ahora va a ser una realidad, el que puedan ejercer su derecho constitucional. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.